Buenas tardes, Rosmarie Tapia para comentarles el libro de la semana del 3 de enero del 2021. Recuerdo Panamá de Luis Pulido Ritter, conozcamos al autor. Nació en la ciudad de Panamá, doctor en filosofía y sociología en la Universidad Libre de Berlín. Ha publicado tres novelas, Recuerdo Panamá, Sueño Americano y ¿De qué mundo vienes? Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura Ricardo Millón con los siguientes ensayos. Filosofía de la Nación Romántica, 2007. Fragmentos críticos poscoloniales, 2017. Un viaje trasatlántico, América, África, Europa. Negatividades en relación en la crítica del eurocentrismo en la modernidad, 2020. La particularidad de este escritor es su capacidad narrativa en los ensayos, con un lenguaje culto. Luis Pulido Ritter tiene la facultad de comunicar sus conocimientos de manera comprensible. Por esa razón, sus ensayos son amenos y de inmediato atrapan al lector como si le estuviera contando una historia. Les comentaré su primera novela, Recuerdo Panamá. Es una novela ambientada en la década de los 70s, en una calle de la ciudad llamada Wanwei. Una novela de búsqueda de una generación de jóvenes que enfrentan muchos retos, entre ellos la dictadura y su represión. Donde el machismo impera en sus manifestaciones más crueles. Personajes notables, como Berta, la madre del protagonista. Quien es un chico que evoluciona a través de la trama de la novela. En fin, gran parte de los personajes también lo logran. Uno de los personajes que llamó mi atención fue Chivo Eléctrico. La novela tiene historias secundarias que el escritor en trama como quien teje de una manera hábil e impactante una gran historia. Una novela sorprendente. Una novela de conflictos, de enseñanzas, de búsquedas y encuentros. Un lenguaje fuerte. El autor no pretende reflejar una recreación de la realidad engañosa. No. Lo hace sin ambajes, de una manera directa, sin doble moral. Por eso, el lector se siente dentro de Wanwei. Y vive con sus personajes alegrías, tristezas e infortunios. Esa es la recomendación de Rosemary Tapia. Recuerdo Panamá. Y jóvenes, a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.